¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir con la pipa y como se me ponga alguno chulo le pegamos un tiraco y lo reventamos para andar a urtillada o agacharse presiona control izquierda vale, tengo que buscar a ver donde tengo que escaparme ¿Dónde están los de seguridad cuando hacen falta? ah no esta es la piba que ayudemos el otro día que va al final vinimos a ayudarle y tócate los huevos la vinimos a ayudar y al final nos cogió y nos dejó botados abrí objetos, cómoda, vale nada, seguimos para acá la quitamos aquí, vale y vamos a mirar a ver aquí estas son las cucarachas que la atacaban que conseguimos al final vale, aquí fue lo que le dimos al policía vamos a buscar armadura de seguridad del refugio 61 porra del policía, vale, perfecto vale, volvemos a quitar esto vale, lo dejamos desnudo oye, no pensaba yo que esto se quedaba así después de tal, vale a ver que pone aquí kicker of love go inaccesible dice vale vale, atrium hacia la atrium vamos a ver ¿dónde vas cabrón? vale, activar la fuente ¿para qué coño me pongo a beber de la fuente? chiquita pedrada, ¿no? vale no hay nada por aquí que pueda pillar a ver nada vale 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 no puedo creer lo que le han hecho a Jonas el agente Mac ha perdido el control pero tu eres buen agente no has hecho nada para merecer esto vete a buscar a tu padre si puedes vale, voy a buscar al viejito vale, salimos para afuera creo no vale, 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 que me mata, que me mata, que me mata Uff, inventario Vale Vale, le voy a dar una paliza El tío que se va a cagar Cabrón Toma Vale 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 Vale, le dejamos uno Cogemos aquí Mono del refugio Vale ¿Dónde tengo que salir? Es que movida tío Le pegaron una hostia Vale, cartucho Vale, B50 Una ganzúa Es que siempre aprieto el escape tío Y es esto A ver Vamos, continuamos Vale Apretamos la E Vale ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué necesito? Necesita Necesita Canzúa 100 Para forzar esta cerradura Vale Esta no puede salir por aquí Vale Pues tenemos que buscar otro sitio Para donde tirar Vamos primero al inventario Vale, perfecto Inventario Coño El pitboy va de pistola Perfecto Subimos el leve Vale Vamos a seguir aquí al leve Toma, cabrona Carne de mutarachana Salimos Vale 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 Vamos a seguir Perfecto No puedes esperar Si hay enemigos en tu internet Perfecto Vale Vale Con esto Vamos a seguir La plaga de mutarachas Está bajo control No molestéis al personal De seguridad del refugio Aquellos residentes Que estén fuera De sus apuntos Serán tratados Con mano firme Creo que estoy sangrando Eso es todo ¡Au! 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 Espérate Vale Voy a ponerme el bate Porque te voy a dar una cuerada Toma, cabrón Toma, cabrón ¡Me han dado! ¡Uf! ¡Qué pelea estoy con esto, tío! Toma, cabrón Vale Armadura va Porra de policía Vale No, escapa Vale Me voy a poner un momento Voy a ir aquí al inventario Me voy a poner A ver Estado Estoy medio tocado Estoy medio tocado Sistema de megafonía Vale Quitamos la radio Nota Poema de cumpleaños Mostrada Nota activa Misiones Huye Entra en la oficina Del supervisor Vale Mapa mundi Mapa local Vale Entrada al refugio Vale Vamos a mirar A ver aquí Vamos a buscar aquí Porque Estamos un poquito Liados Vale Puerta inaccesible Dice Vale Aquí dice Keep it room Vale Ahí para equiparnos Vale Vamos a seguir Porque solo falta esto Vamos a buscar aquí A ver Gafas de lectura Tintada Vale Perfecto Vamos a salir Gafas de lectura Monotintadas No se para que serán Pero bueno System room Sistema room Vale Vamos a buscar aquí A ver si Encontramos algo Por aquí Vale No hay nada Aquí están las mutas Cucarachas Estas brutales Buscar en leu Nada Apretamos la e No hay nada Vamos a seguir A ver Por aquí No hay nada Por aquí Solo hay este camino Así que Cabrón Ven acá No hay nada Llegu No hay nada No hay nada Vamos a Chloe vale 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 sistema vale le di una cuelada al supervisor de 3 pared cojones a ver que hay en las taquillas nada aquí tampoco hay nada y aquí a ver que hay cartuchos vale cogemos cartuchos perfecto joder otra vez metí el escape la E coño la E vale vamos a intentar ahora escapar ahí le hemos dado una cuelada a toda la peña pero bueno somos un poco agresivos vale estimulante vamos a coger estimulante y nos piramos 39 de 229 vamos a seguir aquí a ver si encontramos aquí que le den por culo hombre tu padre se lo merecía vamos a ver tío donde a ver y que es esto no sentarse en la silla no me quiero sentar yo lo que quiero es escaparme de la mierda esta a ver donde escapo a ver vamos a buscar aquí gaza nota de papá vamos a coger un estimulante por si acaso y nada más de aquí nada otra vez aprieta la E gusano aprieta la E vale vale completada entrando a la oficina activar y terminar el supervisor vale perfecto vale ver expediente de seguridad vamos a mirar aquí nunca había puesto jonas siempre ha sido vale vale atrás vale vale perfecto perfecto ya está abierto el túnel supervisor abre el túnel supervisor uff que bueno chaval vale abrimos la puerta vale vale perfecto un estimulante vale como usamos un estimulante a ver estado objeto otro orquídea ropa monio del refugio gafa también vale ayuda perfecto perfecto nos hincamos un estimulante apretamos la E perfecto ok uff mira ahora me puse todo bueno pues nada hemos salido ya de aquí gracias a Dios ya hemos salido del refugio 101 perfecto y creo que ya poco nos quedan aquí activar el control no puede forzar la cerradura vale aquí estamos escapándonos bueno te vas supongo que tratabas de ayudarme pero pero no tenías por qué matarlo si tú lo dices quizá algún día pueda perdonarte pero ahora mismo no espero que nunca tengas que saber lo que se siente al ver a tu padre muerto delante de ti no no me hagas caso vete vale dame tu teléfono y echamos un cuajete para ahí no no puedo contigo no ahora no deberías irte antes de que cambie de opinión y no te deje marchar detente en nombre del supervisor rápido ya 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 vale vale me dice que aquí a partir de ahora dice ya vamos a terminar con esto dice editar el nombre editar raza y sexo editar especial nada vamos a salir así y punto Dios pues nada chicos ya hemos salido aquí en follow 3 está guapísimo el tema de de cómo se llama de misión completada huye he ascendido al nivel perfecto vale la música la música la musiqueta la musiqueta wey el audio vamos a bajar el audio un poquito aquí vale vale atrás vale perfecto pues nada aquí lo vamos a dejar este tercer episodio el segundo tal arma de energía más 30 y vamos a dejar los puntos aquí para que me dejen un poco de consejo antes de ponerlo y decirme más o menos donde debería meter los puntos llevo mucho sigilo perfecto y bueno me gustaría que me dejara un poco el comentario y me dijera donde me debería meter los puntos los que habéis jugado que mejor aquí mejor en otro lado y así me vas a echar una mano y bueno como siempre os digo chicos si os ha gustado like favorito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos chao 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 Gracias por ver el video.